Estamos en el transcurso de una semana muy particular sobre la base de un tema para tomar realmente mucha conciencia y conocer un poco más, el Día Internacional del Celiaco. Sí, por eso nos acompaña la doctora Luciana Guzmán, que es de la Asociación Celiaca Argentina. Ella también es paciente, ¿sí? Además, bueno, es responsable del servicio de gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata. Sí, ahí lo dijimos. Doctora, ¿por qué necesitamos hablar de este tema? ¿Por qué es importante hacerlo? Es importante porque en la medida que más personas conozcan cuáles son los síntomas, más fácilmente se llega al diagnóstico. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten y el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales de trigo, avena, se va de centeno. En la medida que más personas conozcan de esta problemática, vamos a poder diagnosticar más. Se sabe que el 1% de la población es celíaca y, sin embargo, de cada 10 pacientes están quedando 8 sin diagnosticar. Entonces, en la medida que se hable de celiaquía y que sepamos cuáles son los síntomas, cómo se llega al diagnóstico, cuál es el tratamiento, más celíacos vamos a diagnosticar. Aquí tenemos una canasta bien grande que muestra los productos permitidos, digamos, o aptos para celíacos. Doctora, ¿la resistencia al gluten puede ser también parcial o siempre es total? No. No importa. Cuando uno es celíaco, además de ser celíaco para toda la vida, el daño que produce en el intestino delgado es la pérdida de las vellosidades intestinales, que son los pelitos que nos permiten absorber los nutrientes. Si bien hay distintos grados de lesión, hay personas que las vellosidades las pierden en forma completa, se llama atrofia vellocitaria completa o grado 4, y hay personas que tienen una atrofia leve. Pero sea cual sea el grado de inflamación del intestino, cuando uno se diagnostica la enfermedad celíaca, como se trata de una enfermedad autoinmune, da igual el grado de lesión, sino que la dieta debe cumplirse igual en todos los pacientes. Ahora nos va a contar si los alimentos están a la altura de las circunstancias o qué es lo que falta. Pero antes preguntarle por los síntomas, doctora, que fue lo primero que mencionó, y cuál es un síntoma claro de celiaquía. Bien. La enfermedad celíaca depende de la sintomatología de la edad en la que aparezca. Uno no nace celíaco, sino que puede volverse celíaco en algún momento de la vida cuando el sistema inmunológico dice basta, el gluten no lo tolero más. Incluso ya adulto, uno. Incluso adulto. Un 20% mayores de 65 años se hace el diagnóstico. Y no es que se haya pasado por alto desde la infancia, sino que en algún momento el sistema inmunológico dice hasta acá llegué. Primer dato. Si aparece en los primeros años de vida, en lo que es la primera infancia, el chiquito de jardín, los síntomas más frecuentes son los digestivos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso o desnutrición. Si esto pasa por alto y llega a segunda infancia, entiéndase como el nene que va a la escuela, el nene primaria, es más frecuente en síntomas que tienen que ver con la baja estatura. Para absorber los nutrientes necesitamos las vellosidades intestinales que son como las raíces de los árboles. Un árbol necesita buenas raíces para crecer. Si ese chico no tiene buenas vellosidades, empieza a cortar la talla. Claro, una modificación en el crecimiento. Claro. Hay una afectación en el crecimiento. Una baja talla con padres y hermanos altos. O sea, no es el bajito de la familia. No es que son padres bajitos y hay un nene bajito. Uno ve que es distinto al resto. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.